¿Y Macri dónde está? ¿Dónde está? ¿Y Macri dónde está? La mayoría son ancianos, como el caso de la señora Eri, que recién contaba a su hijo Hugo de Barrio Mitre. Fallecieron porque no se pudieron defender de la inundación. ¿Qué nos responde Macri a esto? Sencillamente porque no hemos obtenido por parte del gobierno de la ciudad ninguna respuesta al reclamo que me venimos formulando ya desde el 6 de diciembre de 2012. ¿Cómo puede ser que en la ciudad de Buenos Aires el Ejecutivo no explique en la legislatura lo que ha pasado en semejante desastre? ¿Cómo le pueden explicar esto a la población? ¿Para quién gobiernan? ¿Entendés? Son estas cosas que uno dice, bueno, más allá de la consideración política que uno puede hacer. Son cosas tan elementales. Entonces, por supuesto queremos explicaciones, queremos que se sancionen los responsables. Porque ¿cómo puede un funcionario seguir en su puesto después de ser el responsable del área que tendría que haber evitado este desastre? Están planificando ya la construcción de un túnel por debajo de la avenida Balvin en la estación Luis María Saavedra, una zona que se inunda, cuando no han resuelto problemas de inundaciones. Y si tienen otras prioridades, vaya a saber cuáles son los criterios que utiliza este gobierno, pero los de los vecinos, los criterios que es elemental de los vecinos, no son los que utiliza. Ya estamos cansados, ya hace dos meses que estamos manifestándonos yendo al CGP, ya venimos acá, hemos cortado en Cabildo y Larralde, y no nos llevan el apunte. Es el gobierno de la ciudad principal, digamos, responsable de lo que ha ocurrido. Y han ocurrido no solamente de pérdidas económicas, sino de pérdidas de vida, como en el caso propio, que perdí yo a mi madre, o un amigo del barrio que nos creamos juntos, como Caporales, que se murió del corazón. Ahora, que con todos los problemas que hay de inundación, anda haciendo campaña política, y lo único que hace, anda haciendo entramados políticos en todo el país, no se calienta por nosotros. Si este señor, ojalá que no llegara a ser presidente, pero si llegara a ser presidente, esto, lo único que van a hacer es darnos paro, y no soluciones. Ya lo mismo en el Borda, como le pegaron a los médicos, a los pobres enfermos, y a nosotros, al pueblo, no nos lleva el apunte en las necesidades concretas. La semana pasada, creo que fue el martes, llovió muy poco a comparación del último 2 de abril, cayeron dos gotas locas, y estábamos hasta la vereda de agua. O sea, ya estábamos, llovía 10 minutos más, y estábamos de vuelta bajo el agua. Entonces, queremos respuestas ya. Yo perdí todo, sinceramente, tengo cuatro hijos, los tuve que sacar con agua hasta el cuello, gritando a mis hijas en pánico, porque tenían miedo de ahogarse, no querían salir de casa, y en sí perdimos todo.